Es hora de jugar Lux Eterna. Nuestra nave ha sido impactada por un asteroide. Ahora todos los sistemas están fallando y tenemos que arreglarla antes de caer en el agujero negro. Entonces tenemos varios retos que vamos a tener que superar para poder terminar este juego exitosamente. Así que estaré tratando de arreglar todos estos sistemas, navegación, motores, comunicación, la memoria, el poder y el sistema vital. En el turno lo que voy a estar haciendo van a ser voy a robar cuatro cartas y las voy a tener que asignar en evento, acción, velocidad o caché. La carta que yo asigne a evento, este va a hacer daño que se va a hacer a uno de los sistemas o al sistema indicado. En este caso es solo un daño y movería a uno este dos. En caso de que llegue a reducirse a un valor menor a uno, entonces el sistema estará completamente dañado y giraré la carta. Y esto hará un efecto negativo nada agradable. Entonces esperemos que no lleguemos a eso. La acción, bueno todas las cartas tienen una acción aquí determinada que me puede agregar algo. Por ejemplo este puedo agregar a un dado una cantidad y de igual manera si llega a más de seis, entonces el sistema ya está operacional. Voy a girar y voy a tener un bono positivo a lo largo del juego. En velocidad esto es cuánto me voy a estar moviendo al agujero negro, así que si pongo una carta con velocidad de dos, voy a mover mi nave dos espacios hacia el agujero negro. En caso de que caiga al agujero, habré perdido. Y por último en caché podré dejar una carta para conservarla ahí en caso de que quiera jugarla después. Esto va a ser así, a lo largo del mazo va a haber cartas de error que tampoco nos va a ser nada agradable. Y además este juego es en tiempo real, tendremos 15 minutos, ese es en el fácil, la verdad no lo he terminado en 10 minutos. Tendremos 15 minutos para arreglar todos los sistemas del juego. Una vez terminado el tiempo, contaremos los puntos y veremos cuál es mi puntuación final. Creo que mi récord es de 22, entonces vamos a ver si puedo superar mi récord. Y pues vamos a jugar Lux Eterna. Vamos a empezar el juego robando 4 cartas y entonces correrán los 15 minutos. ¡Ya! Ok, vamos a ver. Quiero volver a tirar este dado lanzando una señal de alarma. Creo que puedo hacerme un daño al sistema rosa. Voy a guardar este en el caché. Entonces, primero resuelvo aquí, hace uno de daño al sistema rosa. Puedo relanzar un dado, voy a relanzar este. Este sistema gris no hace nada, pero si no aumentaría, me agregaría el glitch. Cayó un 5, bastante bien. Y avanzo 1 al agujero negro. Esta se descarta. Robo otras 4. Ok, vamos a ver. Muy bien, esta me interesa. Agrega más 2 a cualquier dado. Con eso puedo hacer totalmente funcional el sistema naranja y dejo de preocuparme. Voy a hacer un daño al sistema naranja. Y voy a avanzar 1. Ahora estoy entre estas dos cartas. Refiliar las cripto llaves o cultivar algas. Voy a dejar este. Este la voy a descartar. Entonces, un daño al sistema naranja. Agrego 2. Este llega a 7. Está totalmente funcional. El sistema gris de comunicaciones. Y avanzo 1 al agujero negro. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ah, muy bien. Vamos a hacer 0 daño aquí. Pero voy a tener que avanzar 2 a 1 de estos. Ok, voy a dejar este. Voy a relanzar. Ok. Voy a dejar eso aquí así. Entonces, no pasa nada. En la acción voy a re-rolear un dado. Quiero re-rolear este. Que va a reducir toda la velocidad a 1. Idealmente. Muy bien. Cayó un 5. Y voy a avanzar 2 al agujero negro. Muy bien. Ok. Creo que haré 1 de daño al sistema de vida. Quiero relanzar un dado otra vez. O tal vez mejor voy a flipear un dado al contrario. Pero voy a tener que avanzar 2 al hoyo negro. Muy bien. Entonces. Voy a apagar todos los sistemas no esenciales. 1 de daño. Voy a reemplazar la unidad a E35. Que me va a permitir voltear este a un 6. Y voy a avanzar 2 al hoyo negro. Me quedan 12 minutos. Ya debo estar cerca de los glitch. Me interesa usar ya esta acción que dejé en el caché. Bien. Puedo hacerme 1 de daño al sistema naranja. Me estaba agregando flip a dash. Igual y este lo dejo en el sistema vital. No. Mejor voy a dejar este para eliminar una carta de glitch. Que va a hacer cosas grabadas. Este lo voy a dejar en el caché. Y voy a avanzar 1 al agujero negro. Entonces queda en 5 en la memoria. Voy a buscar la carta de glitch y la voy a remover. Ok. No salen. Eso no me da buenas finas. Se me hace que van a salir todas juntas. Esta la descarto. Voy a avanzar 1 al agujero negro. Muy bien. Vamos bastante bien de tiempo. Creo. Espero. Pero necesito agregar o arreglar más sistemas. Más. Ok. Quiero relanzar un dado. Voy a hacer un daño. Y voy a tener 1. Entonces. Un daño al sistema naranja. Al sistema rosa. Que queda en 4. Voy a escanear el archivo de telemetría. Que me va a permitir relanzar un dado. Va a ser el sistema de vida. Quedó en 4. No está mal. Y avanzo 1 al agujero negro. Muy bien. Vamos a ver. Quiero asignar 1 de daño. Creo que. Al sistema amarillo. Está avanzando mucho el agujero negro. Entonces creo que mejor me conviene alejarme. Voy a arreglar la unidad de fisión de H2O. Y voy a agregar solo 1 al agujero negro. Entonces 1 al sistema amarillo. Me alejo 2 del agujero negro. Y avanzo 1 al agujero negro. Ok. Vamos a ver. Quiero hacerle 1 de daño al sistema rosa. Que eso está bien. Pero. Ok. Este me va a servir. Ok. No. Voy a usar este de caché. Que voy a sintetizar muestras de proteína. Voy a dejar este en el caché. Para buscar un glitch. Y me voy a acercar uno al agujero negro. Entonces 1 de daño al sistema de motores. Voy a flipear un dado. Entonces el amarillo potencia lo quiero dejar en 6. Y voy a moverme uno al agujero negro. Nos quedan. Poco menos de 9 minutos. Vamos bien. 1, 2, 3, 4. Ok. Voy a hacerme 1 de daño al azul. Voy a buscar el siguiente glitch. Que no me ha aparecido. Y voy a dejar este en el caché. Entonces 1 de daño al sistema azul. Que queda en 1. Voy a buscar el glitch. Que estaba justo ahí. Que bueno. Lo descarto. Y me acerco 1 al agujero negro. Ok. Vamos a ver. Ah, este me permite alejarme 4 del agujero negro. Sí. Voy a hacer esta de acción. Quiero ver si puedo aumentarle. Ah, este lo voy a dejar en el caché. Luego un daño. Ok. Un daño al sistema rosa. Entonces me alejo 4 del agujero. 1, 2, 3, 4. Eso fue bastante bueno. Pero me acerco 1. Muy bien. Hasta ahora me he salvado de los glitches. Solo quedan 2 glitches en el mazo. La verdad tengo miedo de que me salgan. Ok. Voy a agregar 1 para tener un sistema completamente funcional. Que va a ser este. Pero eso va a hacerme acercar 2 al agujero negro. Ok. Un daño al rosa. Aquí. Daño al rosa. Queda en 1. Después ya veo que estaba en 6. Pero agrego 1. Ahora tengo estabilidad permanente. Remuevo 4 cartas del mazo. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4. Adiós glitch. Y me acerco. Ah, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Estaba aquí. Me acerco 2 al agujero negro. Ah. Ok, nos quedan 6 minutos y medio. Acaba de salirme un glitch. Entonces. Ah, mi caché está destruido. Entonces. Adiós caché. Solo podremos usar. 3 cartas. Pero este juego ya casi está acabándose. Entonces. Vamos a ver. Ahora quiero tratar de mejorar mis sistemas. Para obtener más puntos. Idealmente este podría mejorar. Pero. Ok. Este me permite agregar. X donde X es el daño que asigne. Si asigno 2 de daño. Al sistema naranja. Ok. Sí. Vamos a hacer esto. Con eso arreglo un sistema. Un último sistema. Entonces. No, no, no. Al revés. Así. No, no. Ah, no rayos. Ah. No va a poderlo. Quería agregar 2 al daño. Ok. Bueno. Vamos a tener que dejarlo así. Pero entonces mejor. Ok. Creo que no podría hacer nada más. O no puedo obtener una mejor puntuación. Voy a hacer un daño al sistema de memoria. Voy a implementar el EMP wipe. Que voy a agregar 1 al sistema de memoria. Lástima. Y voy a acercarme 2 al agujero negro. Tengo una carta más. Ah. No está mal. Me acerco 4 al agujero negro. Y agrego este al sistema de memoria. Lo mejoro completamente. Pero realmente este juego ya está terminado. Ya se me han acabado las cartas. El juego ha terminado. Entonces vamos a contar nuestros puntos. Para ver cómo nos fue. En Luxeterra. Ok. Gano 1 punto por cada sistema que no esté reparado. En este caso son 1, 2, 3, 4. Gano 7 puntos por cada sistema operacional. O sea son 14 más 4. Son 18. Voy a sumar 5 puntos de mi puntuación inicial. Son 5. Entonces tengo 23. Y eso es todo. Rompí mi récord de 22. Con 23 puntos. Y con bastante tiempo de sobra. Entonces pues así. Me fue en Luxeterra. No se destruyó ninguno de los sistemas. Esto es. No llegó el daño menor a 1. Lo cual fue bueno. Pero no arreglé más que dos sistemas. Aún así logré romper mi récord. Entonces estoy bastante satisfecho. Igual lo hice en buen tiempo. Pero bueno. El juego tiene diferentes acciones. O diferentes cartas de sistema. Además de diferentes errores. Entonces cada juego es un poco diferente. Van variando las cosas. Entonces además tiene variabilidad. Si quieres un mayor reto. Puedes incluso empezar también más adelante. En el agujero negro. Lo que te va a dar más puntos. Entonces el juego me parece muy divertido. Y el arte en las cartas. Es lo que más me llama la atención. Está muy bonito. Entonces espero que les haya gustado este video. Dejen comentarios. Haciéndonos saber qué es lo que piensan. No olviden suscribirse. Y seguirnos en las redes sociales. Gracias. Hasta luego. No olviden suscribirse. Gracias. Gracias.